En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Hemos llegado al día número 5 de este nuevo mes de noviembre y qué bendiciones podernos encontrar nuevamente a través de este audio y aprender cada día más para mejorar nuestra relación con el Señor. Hoy la meditación trae por título La Mirada Amiga. Elena Hedoway dijo, A diferentes niveles de profundidad, eso es cierto, pero abiertamente para todos. Jesús valoraba a cada persona en función de la dignidad que le otorgaba ser hija de Dios. Jesús vio la imagen de Dios en todos. Por eso trató a todo el mundo de esa forma que pudiera invitarlos a acercarse más a Dios en vez de hundirse más en el pecado. La manera en que el ser humano vive y siempre ha vivido no habla menos claro, aunque apunta en otra dirección. En todas las épocas, incluida la nuestra, la tendencia cultural ha sido el rechazo, por parte de unos grupos, hacia las personas que forman otros grupos. Incluso ciertas leyes parecían basarse en un no nos gusta a esa persona, quitenla de nuestras vistas. Los intocables, leprosos, enfermos de sida, prostitutas, drogadictos, ladrones, extranjeros, cambian según la época. Pero el mal es el mismo y endémico, la discriminación. Sí, es cierto, hoy las leyes son mucho menos discriminatorias que en tiempos pasados, pero seguimos albergando discriminación hacia aquella persona que percibimos como no normal. Sea lo que sea, que normal significa para cada quien. El problema con esta aptitud es que nos impide algo fundamental para todo cristiano. Ver al otro como hijo de Dios y por tanto hermano, igual a mí en origen y derechos. Qué importante desarrollar esa mirada que sólo Dios nos puede enseñar. Escribió Pablo en 2 Corintios 5, versículos 15 al 17, Por eso, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. ¿Estás unida a Cristo? Entonces se notará en que eres una nueva persona, que ya no piensas de nadie según los criterios de este mundo, sino conforme a esa mirada de amor y amistad que Jesús nos enseñó a tener. Esa será una clara muestra de que eres una mujer virtuosa. En todas las épocas hacen falta personas parecidas a Jesús, que vivan de tal modo que sean una inspiración a no discriminar. En esta época, puedes ser tú. Me despido leyéndote 2 Corintios 5, 16. Nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Gracias por ser parte de Virtuosa. Una reflexión diferente cada día. Tu apoyo en Dios. Nuestra roca fuerte y aliento para cada día. Para que seas siempre virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!